¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información en un día en el que nuestro equipo disputó el primer partido amistoso en esta pretemporada ante Racing, en un amistoso que tuvo dos partidos de 60 minutos cada uno y donde el primero lo acabó ganando el equipo argentino por tres goles a cero y donde Beñal San José alineó a Carlos Lampe en portería, línea de cuatro con Yomar Rocha, Jesús Sagredo, Nico Ferreira y José Sagredo, mediocampo para Roberto Carlos Fernández, Moisés Villarroel, Gabriel Villamil y Leonel Justiniano, mientras que más adelantados aparecían Tonino Melgar y el Pato Rodríguez en un dibujo 1-4-4-2. Vamos con el segundo partido ya que más adelante hablaremos de cosas curiosas que nos dejó este amistoso, un segundo encuentro que se saldó con empate a tres y donde Beñal San José alineó a Rubén Cordano en portería, línea de cuatro para Luis Akin, Brian Bentaberri, John Jairo Velasco y Paulino Paz, mediocampo para Moisés Villarroel, el Pimpo Herrera y el Melona Saucedo, mientras que más adelantados aparecían Ramiro Vaca, Lucas Chávez y Miguel Villarroel en un dibujo táctico 1-4-3-3. Cabe destacar que no fueron de la partida Diego Bejarano, quien continúa con su proceso de recuperación tras la operación a la que fue sometido, Pablo Herbías, quien apenas llevó un entrenamiento con el equipo, obviamente tampoco se pudo vestir de corto Carmelo Argarañas, quien por cierto ya se encuentra concentrado con el equipo en Argentina, donde como vemos fue recibido por Beñal San José, mientras que otro que no disputó minutos ni en el primer partido ni en el segundo fue Víctor Ábrego, no sabemos si tendrá algún tipo de molestia o simplemente se trata de una decisión técnica, lo cierto es que el delantero apenas contó con minutos la pasada temporada y son varios los rumores que le alejan de nuestro club, incluso se había hablado del interés del Cusco Fútbol Club de Perú por contar con sus servicios. Pero vamos con los protagonistas, esto es lo que decía nuestro entrenador Beñal San José tras finalizar el amistoso Anterra. Bueno, lo primero, orgullosos los muchachos porque hemos jugado en unas condiciones climatológicas que nos cuestan, mucho calor contra posiblemente el mejor equipo de juego ahora mismo de Argentina y ha sido muy exigente, estoy muy orgulloso del trabajo de los muchachos, tanto de los nuevos como también de los jóvenes y bueno, creo que hemos hecho un partido muy competitivo, sí es verdad que hemos tenido algunas fallas y hemos recibido algunos goles que podíamos evitar, pero también es verdad que hemos metido tres goles y han podido ser cuatro más, han sido claras ocasiones que hemos tenido. En líneas generales nos ha servido para competir, ayer entramos en doble turno que sabíamos que íbamos a estar un poquito cansados hoy, pero creo que la intensidad de los muchachos ha sido muy importante. Al hincha decir que estamos trabajando mucho, que ya queda poquito para confeccionar el plantel y que venir a Buenos Aires y tener hinchas que vienen a saludar es algo precioso, es algo que engrandece al Bolívar y nada, que seguimos preparándonos duro. Estas fueron las palabras del técnico español, ahora toca pensar en el amistoso del sábado ante Lanús, encuentro para el cual aún no tenemos horario, pero en el que imagino que Beñaza José ya podrá contar con Pablo Herbías o con Carmelo Argarañaz o quién sabe si acaba llegando otro jugador. Lo cierto es que nos hemos reforzado en defensa, hemos hecho lo propio en el medio del sector y es la delantera, el sector del campo donde más problemas está teniendo para contratar. Se intentó fichar a Tomás Molina, pero se acabó enfriando la situación por el interés de un equipo mexicano en el jugador, misma situación que la de Octavio Bianchi, quien finalmente acabará pasando a filas de Rosario Central. Mañana, nuevo día de trabajo para la plantilla, ya con Carmelo Argarañaz trabajando con el resto de sus compañeros y veremos si en las próximas horas acaba llegando el anuncio de la contratación de un nuevo delantero. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolívar. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden, y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós. Elgincio Bolivarista. Adiós. ¡Legas! ¡Legas! ¡Legas!